bueno ahora vamos a ser testigos de la procesión de una virgen seguimos en antiguo guatemala las personas que cargan a la virgen son puestos con un número y se pasan de generación en generación, es una tradición, son familiares parte de un honor poder cargar a un santo o una virgen imagínense lo que pasa, eso es madera pura y se pasan de generación 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video